¡Es hora de la expedición! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Perfecto para una foto! ¡Vamos a explorar el mundo con Doki y sus amigos! ¡Buenísimo! ¡Que comience la carrera! ¡Doki en su propia serie! ¡Es increíble! ¡Es asombroso! Viajemos juntos por todos los rincones del planeta. Para conocer lugares increíbles. ¿No suena como la aventura más asombrosa de todas? Podríamos ser expedicionarios famosos. Amistad, valor y mucha diversión. Y se les ocurra decir otro aterrizaje perfecto. ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Sí! ¡Vamos a la expedición! ¡Con Doki! Todos los días. ¡Aquí en Discovery Kids!